cómo están amigos espero que estén bastante bien el día de hoy hablaremos del USMP ojo USMP así que no confundirlo con el USMP recordemos que el USMP es el proyecto que tiene Dream el querido Dream en minecraft con streamers de también al igual como el USMP de muchos países como por ejemplo streamer franceses alemanes portugueses hispanos angloparlantes y mucho más no es un proyecto el cual tiene muy buena pinta y que ya próximamente estaremos viendo en la plataforma de Twitch creo yo el punto es que el querido Dream el día de hoy no equivoco o ayer hablando pues habla un poquito más de ese proyecto que tiene junto a gente de otros países y todo el tema y pues ha enseñado una lista una lista provisional una lista con participantes que él tenía pensado invitar pero obviamente no todos no todos los que están en la lista vayan a estar tal vez estén en otros proyectos no como por ejemplo el el que se me pena obviamente yo no sé qué tan bueno sea que inviten a una persona que actualmente esté en el que se me ve capaz no por el tema del tiempo por el compromiso y otras cosas no entonces en una parte de la lista hay tres nombres que nos llama la atención porque son streamers que hoy es en la comunidad hispana conocemos y serían el querido sprint sprint así es el sprint shadow me e incluso cuakity pero hay un detalle esa lista se hizo antes del q smp así que yo no sé qué tan probable sería ver a sprint en el 10 mp ya que bueno el sprint está en el 10 mp y bueno a quien sí tendríamos probabilidad de ver sería shadow me evidentemente a cuakity obviamente no porque cualquier tipo se está está en su serie o sea no tendría sentido que cualquier día esté en el 10 mp pero hoy vamos a enseñar porque el día de hoy estaba por twitter y me encontré con la cuenta de spring updates así es esa cuenta que te dice si spring está respirando así es esa cuenta y vamos a ver un poquito no que que encontramos por ahí esperen que me voy a ir a un lugar seguro aquí estoy jugando en el servidor del q y smp me voy a ir a un lugar seguro como por ejemplo esta casa que dice casa de ten midori a midori ya bueno me escondo en esta casita bajamos un lugar seguro ojito esta casa y bueno vamos a quedarlas acá y ahora sí amigos vamos a ver esa lista aquí está amigos lo están viendo aquí en pantalla dice spring updates spring aparece en la lista provisional de miembros para el u s mp la serie de minecraft organizada por dream uno dice si a duras penas se conecta al q smp donde están sus amigos menos al y aquí está amigos lo que nos interesa esta es la lista provisional y como vemos aquí en spanish están spring y co aquí de y en la lista de francia está chadone no vale 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 entonces como yo les digo esta lista se hizo antes del q smp y como dice la persona de arriba es algo muy cierto el querido spring pues hoy apenas se conecta y apenas se conecta al que se me ve este yo creo que si no se conecta al que se me ve oye mucho menos al drink no perdón al drink no al you al united s&p no creo que sería tendría lógica no tiene sentido de que hoy spring se conecte a ese servidor al al que se me ve pues yo que sea una vez por semana literal y pues obviamente mucho menos se va a conectar al you smp entonces yo no sé cuándo se estrena al you smp pero obviamente va a coincidir con el q smp es algo obvio y es y es imposible que spring esté en ambas series no creo que está de más decirlo luego amigos en el caso de quackity oye creo que está de más decirlo quackity está en el q smp es su serie no sabes no es obvio que no va a estar en el united s&p es algo tonto pesar eso es algo imposible creo yo y ya por último amigos está el querido chadone que en el caso de chadone él yo sí sé que si puede estar en él en el y smp ya que actualmente no está en ninguna otra serie y oye ya que no ha sido invitado desde un principio a el q smp el servidor de quackity pues yo veo mucho más por este probabilidad que si esté en él y smp oye que bien lo están teniendo en cuenta más aún recordemos que he echado en esa fama de ser el finalista de los schoolcraft 2 y pues un hombre ha llegado a oídos de muchos streamers anglosajones angloparlantes y por ese motivo pues no es algo no son algo tan loco que chadone si sea invitado a esta serie chadone y bueno creo que no mucho más amigos esos serían los nombres que podrían estar en el united smp bueno por lo menos chadone sería el que sí creo yo que sí podría estar pero quackity sprint es además decirlo obviamente no van a estar sprint mucho menos oye quién sabe porque sabemos que sprint ha interactuado bastante con el querido dream no ha tenido buena interacción de hecho el querido sprint invitó a a dream algunos mini eventos como por ejemplo del monte Everest o el del cielo etcétera etcétera así que yo creo que por eso dream pues lo ha tenido en cuenta como en esta lista pero oye el sprint en ese defecto que no suele estar muy conectado en los servidores de main que en este tipo de series no sé cómo eran tortilla land 2 porque no lo he visto pero por lo menos en el que su mp pues no es muy activo entonces ahí está pues no y por otro lado como digo quackity está en su serie en un momento no va a ser invitado pero repito el que sí creo que puede estar es el querido chadone no así que eso sería todo lo que tenemos que comentar amigos bueno por ahora estoy aquí en esta casita no sé qué estoy haciendo estoy esperando que pase la noche y voy a ver bien gracias de portal a ver si encontramos algo te imaginas que entro este portal y me trolean o algo del estilo no sé mejor no entro no vamos a entrar por curiosidad quiero ver es que primera vez que voy al nether gente me acuerdo que en dos vídeos te había una forma de trollear bueno aquí está en el bioma este tenemos otro portal y todo el tema todo el temario y no veo bichos se capaz ya los mataron a todos a los piglins y ahí es también el nether del q y smp no estoy en el servidor hecho por la comunidad de dream amigos sepidor hecho por la comunidad del querido no perdón el querido cuacity no estoy compensando en el dream entonces oye vamos a ver este qué pasa no la verdad que este proyecto me interesa mucho porque recordemos que en el use mp van a invitar a 10 streamers de cada comunidad o sea van a invitar a 10 streamers hispanos 10 streamers angloparlantes 10 streamer franceses 10 streamers portugueses 10 streamers alemanes y así sucesivamente no entonces a mí lo que me interesa es saber quiénes van a ser esos 10 streamers hispanos que van a estar en el united smp no y eso lo vamos a estar informando por este canal amigos creo que no tengo mucho más que comentar yo me despido y nos vemos hasta otro vídeo adiós